Mirad, desde el pasado 12 de mayo del año 2010, apenas unos días después de aquella reunión en el Palacio de la Moncloa, donde Mariano Rajoy tendió la mano a Rodríguez Zapatero, esta legislatura está en un auténtico estado de prórroga. Está en tiempo de descuento en un gobierno que es un gobierno de descrédito y con él se va a ir la peor legislatura de la historia de la democracia española. Una cosa es el compromiso con la organización territorial que nos dimos y otra muy distinta, que la filosofía de gasto que está imperando hoy en día y que ha sido una nota determinante durante todos estos años sea una consecuencia inevitable de esta organización territorial. No es verdad, nada más lejos de la realidad. Para el Partido Popular, descentralización ha de ser sinónimo de austeridad y hoy mejor que mañana debemos recuperar una ley de estabilidad presupuestaria con los techos de gasto que eliminó, hay que recordarlo, Rodríguez Zapatero, un mal día para los españoles. Un desafío colectivo, como sabemos que es el del Partido Popular, que no mira a nadie ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, mira a los 46 millones de españoles, a los que quieran trabajar con nosotros por un futuro mejor, por un futuro mejor para ellos, para sus familias, para sus vecinos, para todos los ciudadanos y para toda la nación. Por eso vamos a pensar en grande y por eso vamos a mirar lejos y por eso lo vamos a hacer, porque nos lo debemos a nosotros mismos y se lo debemos a nuestro país. Muchísimas gracias.